Eran las 7 y media de la tarde cuando me sorprendió el ruido que había y cuando me asomo veo pues en un contenedor ya en el medio de la calle, el coche sobre la acera y unos niños tirados en el suelo. El hombre de 46 años con un Mercedes 190 que al colisionar contra un contenedor situado en la vía perdió el control de su vehículo y se subió a la acera. El accidente provocó el atropello de 7 personas, 4 de ellos menores, todos de la misma familia. Había un contenedor ahí que estaba ocupando el raíl de la circulación de los vehículos. El contenedor para mí tiene el 50 o el 60% de la culpabilidad. Otros testigos afirman que el coche iba demasiado rápido. El coche debía haber sido muy cansado porque llevó, no sé a la velocidad que iba, le llevó al contenedor desde aquí hasta ahí, hasta allá, hasta arriba. El hombre conductor profesional dio positivo en el test de alcoholemia y fue detenido por lo que pasará a disposición judicial en las próximas horas. De los siete heridos, el más grave es una mujer a la que tuvieron que rescatar de debajo del coche. También está grave un niño de siete años. Ambos se encuentran en el Hospital Seral, junto a otros dos heridos. Una mujer y un hombre permanecen ingresados en la clínica Fátima con diferentes fracturas, mientras que un bebé de cinco meses ha sido dado de alta. ¡Gracias!